hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche dando de la gente hoy entrenando videógrafo nuevo andresito un beso gordo nos fuimos como me cae esto le entendre deja nos fuimos tenemos una súper sorpresa porque vamos a buscar a una súper mujer increíble inteligente bellísima de lo mejor que ha parido venezuela que digo venezuela latinoamérica el mundo entero véngase conmigo que emoción andresito como te sentí mi negro bello ahora muestra tu cara para que la gente del mundo te conozca vamos a buscar hoy a esta súper estrella en este lexus verdad seguimos con lejos pero este lexus tiene un secreto te lo presté a marco este es de marco porque resulta y pasa que la súper estrella el bombón tropical el caramelo que voy a ir a buscar hoy yo se lo prometí en su show de youtube así que no fuimos andrés miren esta bellezura esta belleza lexus siempre lexus con nosotros suele esta verga bueno a la mujer que voy a buscar hoy además de que es talentosa es bellísima merece que la vaya a buscar un convertible de esto además yo para batimos champú aquí por todo miami quedando con ella un convertible así que andrés no fuimos mi negro arrancó nando de la gente otra vez es convertible llévatelo hola 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 déjame bajarme para para abrirte la puerta pero el hombre lo que promete lo cumple volvimos a los convertibles solo por ti por favor no sabes lo que no me traje permíteme permíteme la mano por favor permíteme darte una vueltica por favor grábame ahí no por favor querido es ella es única es irrepetible es viviana y velia uno de los bombones tropicales más hermosos que ha parido latinoamérica pero si te ve tropicales o sea normal viviana y velia es un convertible por miami conmigo o sea voy bien ahí mi amor voy perfecta dios mío bueno contigo al lado prepárate a gozar yo prometí deuda viviana yo le prometí que le voy a venir buscar un convertible no le estoy pegando cacho a lexu porque es un lexu así que andrés nos fuimos viviana querida normal normal mi vida ando en miami paseando un convertible con viviana y velia normal el viento es peinar a mi cabello me pegara en la cara y exhibir me conmigo te compras y mira mira normal y te compras y como te sentís y mira como te ha tratado esta vacación muy bien estoy agotada pero muy bien yo te veo vigorosa llena de sabrosura si te viera si no somos muy tropicales lo digo siempre si te viera quien se le acudiría mami para su vida lo que vemos todo belleza absoluta y divina que me siento halagadiza mami hoy lo contarás todo ok hoy se lo voy a contar todo de verdad espérenme tantito ahí ya llegamos y te voy a responder todo lo que tú quieras y ven que tiembla esto que soy yo voy a hacer esto esto forma parte de esto voy a hacer mi mejor intento por entrevistar a una de las mejores entrevistadoras de venezuela así que ya venimos a tomar actúa normal que hay de feina Delicioso, de verdad, delicioso, una delicia, sueño cumplido, pasear con Viviana Yvelia es un convertible. Por favor, ¿el sueño era tuyo o mío? Mío, 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 definitivamente. Ay, bueno, por fin voy a conocer tú. Ya va, déjame abrirte, déjame abrirte, por fin voy a conocer mi hogar y la silla amarilla. Y tu silla amarilla, ve tú. Vela, ve. ¿Y tu esposa? Mi esposa creo que no está. No, ¿cómo va a ser? Aquí faltan dos cámaras, aquí no hay nadie, estamos solos, oíste. Ay, no, tú solo vas a tener que esperar aquí afuera. Yo me siento aquí, a que llegue tu esposa. Yo te cuidaré, yo te cuidaré. De todas maneras, en esta casa hay cámaras. La dejé prendida. A ver, te recibo con el cuadro de Smile, veníte de acá. Ve, aquí, para que tú sonrías, para que de una vez llegue la buena vibra. A ver, a ver, grabame la sonrisa a Viviana. A ver, a ver, qué bella. Ok, mi amor, bienvenida, pasa adelante. Esta es mi casa, mi hogar dulce hogar. Ay, me encantan todas estas cositas. Esto es lo que hace una casa, a ver. Estas cositas... Seguro te las has traído de todas partes. Exactamente. ¿Verdad? Es detallista, y ando comprando cositas en todas partes. Yo no he comprado, pero ya me he mostrado. Te presento toda la casa, y después... Ve, ya tu casa. Te llevo para el estudio. Aquí tenemos la cocina, si queréis, un cafecito, agüita. Ahorita tomamos agüita. Whisky, ron, cerveza. Muy tarde. ¡Oh, cuidado! No puede nadie. Y ahora te presento el estudio, que hicimos aquí en el garage. Ahora la pasa adelante, mi querida Viviana. ¡Guau! ¡Guau! Esto es para ti, absolutamente todo para ti. ¡Qué lindo es esto! Tengo nervios. La casa literal está sola y estoy con Viviana y Viviana. Dale para adelante. ¿Ves? ¿Qué onda? Aquí está. Esta es la silla amarilla. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Ve, aquí paso mis madrugadas enteras. En procesos creativos. ¿Verdad? Sí. Sin que te moleste nada. Bueno, ve, este era mi sueño. Díganme ustedes. ¡Señoras y señores, ya está en la silla amarilla! Ella es hermosísima. Un bombón tropical, como le digo yo. Viviana Giver y hoy lo contará todo en Nando de la Gente en YouTube. Nando de la Gente en YouTube es presentado por Parrillada Familiar da Silva. Si vives en el estado de Texas, tienes que llamar a Rangel Oviedo, tu realtor de confianza, de Oviedo Home Group. C.R. C.R. Liquor. By Clark. Liquor Store. Carolina Castelao. La mejor realtor en Georgia y Florida. Tu apuesta 3-6-5. ¿Quieres un Lexus? Llama a Wilber Nava y a Gaetano Constantino. Ellos presentan a Nando de la Gente en YouTube. Señoras y señores, pónganse cómodos y prepárense, porque ya comienza la alegría del sábado por la noche, Nando de la Gente en YouTube. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que nos conocimos. Uno va por la vida recogiendo lo que uno siembra. Y esto es lo que vos habéis sembrado, querida amiga. ¡Ay, qué lindo! Soy presentadora, animadora, sos actriz y modelo, soy todo, soy de todo. Soy mamá, amiga, hija, hermana, de todo. Increíble. Como en botica. ¿Cómo estás, mi reina? ¡Qué placer tenerte aquí! Estoy feliz de estar aquí, estoy súper contenta de estar en tu espacio. Déjame sacarme la balita, me la habéis puesto en un lugar. Ah, no, fue cuando nos saludamos, acomodátela ahí, acomodátela ahí. Mira, feliz de estar en tu estudio. Tenía muchísimas ganas de estar acá. Gracias, mi amor. Yo estoy más feliz de que estés aquí. Contame cómo te ha ido en estas vacaciones, en este paso por Estados Unidos. Mira, chévere, chévere. Yo vengo mucho porque grabo mucho aquí, muchas cosas, voy, regreso, pero estoy allá en Venezuela. Hay gente que no lo cree, pero sí, efectivamente estoy. Estás en Venezuela. Ahorita llevo unos largos meses de vacaciones aquí. Bueno, allá y aquí. Estoy como lo ando. Pero unas vacaciones merecidas, Viviana. Sí. Porque trabajáis más que el corazón. Lo que pasa. Vos no paráis. Lo que pasa es que estas vacaciones con trabajo es una cosa muy loca, porque antes uno agarraba vacaciones y te ibas y ya te desconectabas, pero ahorita no hay manera de desconectarse. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, explícale a la gente qué está pasando en los viajes de hoy día. Bueno, por ejemplo, ahorita entonces ya yo soy travel blogger. Exactamente. Entonces es una locura, porque entonces grabo y estoy de vacaciones, pero entonces también me tengo que arreglar, o no me arreglo, pero estoy grabando, entonces disfruto grabando y disfrúto y me... Ay, no. Estáis generando contenido constantemente. Constantemente. Y esto es algo muy loco que estamos viendo. Y a la gente le encanta. A la gente le encanta, pero no sé si decirte si eso es vida de verdad. A mí me gusta, pero no sé. Che, llega un punto que decís, no, yo vine a comerme la pizza en Nueva York y tengo que grabarla también. Entonces, no. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que uno tiene otro límite para poder descansar. Definitivamente vivimos en otra época, porque no te descansa la mente, porque tenés que estar pendiente del teléfono y de grabarte y de salir y de lucir bien. Porque tienes el canal de YouTube, entonces si está Instagram, entonces si no publica el algoritmo te castiga. Te castiga. La gente no sabe eso. ¿Qué es eso? La gente no sabe eso. La gente no sabe eso. Que cuando uno deja de publicar en el Instagram, Instagram pareciera que te castigara, te pusiera como un rincón. Entonces ya a uno no le aparece a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que estar constantemente grabándose. Sí, pero el problema es que tú no puedes poner cualquier cosa. Correcto. Tienes que mostrar algo, algo que le interese a la gente. Yo no puedo estar hablando tontería, ¿sabes? Bueno, pero fíjate una cosa. Yo he hecho esas dos pruebas de tratar de mostrar contenido interesante, que es complicado mostrar contenido interesante todos los días. Lo sabéis, porque sos una mujer de show business de toda la vida. Sabes lo complicado que es generar contenido de interés. Sí. A veces le gusta más a la gente lo orgánico. El de repente verte a ti sin maquillaje, normal, en tu casa picando un tomate con queso y comiéndote una arepa. Que ni siquiera quiere ser orgánica. Correcto. No quiere ser. Correcto. No quiere ser. Correcto. Quiere solamente estar contigo y ti. Bueno, mi corazón. Hay un equilibrio ahí. Bienvenida a la nueva era digital, que lo estás haciendo muy bien. Yo siento que llegaste, que te estás adaptando. Bueno, ya te adaptaste y que estás ya superando las expectativas de cualquiera. Es que el que no se adapta a los cambios muere. Correctamente. Bueno, fíjate algo, mi querida Viviana. Ya sabéis cómo comienza este programa. Seguramente lo viste y este programa tiene su estructura. Comienza hablando de billete. De billete, de dinero. Entonces, una mujer como vos, tan exitosa, tan poderosa, tan llena de vigor, tan llena de vida, debe tener esas cuentas llenas de billetes porque tenéis muchos años trabajando y muchos años trabajando de titular, no de banca. Vos estás ahí de titular, ¿no me entendéis? Entonces, la pregunta es para el mundo entero. Mi querida Viviana Gibelli, ¿vos sois millonaria? No. No. ¿Y qué pasó con todos esos cobres que te habéis ganado, Viviana? Yo he invertido. Pero ya va. Nunca habéis llegado a ser millonaria. Mira, yo no soy millonaria. Tengo millones de afectos, millones de amor, pero yo no soy una mujer millonaria. No soy millonaria. O sea, entonces, seguimos entonces trayendo acá que es un mito que las estrellas de televisión o de la música son millonarias. Yo no sé. Bueno, no. No es que es un mito. O sea, no todos son millonarios. Yo no soy millonario. No entro en ese lote. Pero hay muchos. Pero en el caso tuyo, la gente, como digo yo, la gente es una parrillada. Ahorita nos están viendo. Ay, papá. No va a ser millonaria Viviana Givelli que ha sido tan exitosa que tus programas, tus novelas, todo lo que habéis hecho siempre ha sido de éxito. Claro, pero no necesariamente eso te vuelve millonario. En dinero. Pero no habías estado cerca de un millón. No puede ser. No puede ser millonaria. No sé. Eso sí. Pero el... O sea, porque si vamos a hablar de millones de bolívares... No, pero no vamos a hablar de bolívares. Correcto, correcto. Si vamos a hablar de millones de bolívares, mi querida Viviana, hubo una época en Venezuela. Donde que tenía más de 100 millones de bolívares, era millonario. Cariño, pero yo empecé ganando, cuando empecé en Benevisión, 6.000 bolívares mensuales. Y con 6.000 bolívares me compré mi primer carro. Oh, guau. Estamos hablando de qué año Viviana Givelli. En 1987. ¿1980? Y fue cuando yo concursé y ahí mismo empecé a trabajar. Pero es que era de esperarse. Cuando te vieron pues a pasar, yo la quiero a ella. Sí, me... Divina. Este, 6.000 bolívares ganaba yo. Y 6.000 bolívares te dio para comprarte un carro. O sea, con tu primer suelo te compraste un carro. Me compraste un carro. ¿Qué carro te compraste? El fiarritmo, sincrónico. Ay, manejaba sincrónico. Manejaba sincrónico, camión y te alfacho a las dos piedras. Oh, guau, qué nivel. Es de una experiencia, ¿viste? Es de una experiencia, sí, siempre hay una con glamour. Ah, con glamour. Fíjate algo, en el 87 ganabas 6.000 bolívares. Bolívares. Pero hace mucho tiempo que dejaste de tener un salario, hace años ya. Bueno, no, cuando yo terminé de trabajar en Benevisión, ahí dejé de tener un salario. Correcto. Hace ya... Pero es que ya los contratos eran diferentes. Eran en dólares. Por compañía, ¿sabe? No, y Benevisión pagaba en bolívares y algunas cosas las podía pagar en dólares. Pero ya eran contratos por honorarios profesionales. Yo no era nómina ya. Tenías... Eras como un outsourcing, pues. Tantos años, eso no le conviene a ninguna empresa. No le convenía a Benevisión. Entonces tenías tu compañía y te pagaba por la... Te pagaba por la compañía. Pero yo estoy segurísimo, y mucha gente que nos está viendo, que eras una de las top 5 mejores pagadas, de las estrellas mejores pagadas de Benevisión. Bueno, yo cobraba bien. Pero no sé si era la mejor, pero sí cobraba bien. Y sobre todas las cosas, hice los mejores trabajos. Eso sí te puedo decir. Sí. Todo lo que me ha dado la gana en la vida, lo he hecho. ¡Aplauso, por favor! ¡Lo he hecho todo! Pero venía acá, Viviana, pero... Fíjate todo. Fíjate, pero en algún momento de tu vida, hablemos de años atrás, no sentiste... Así que te metiste a revisar Nostebanesco, Provincial, el Banco de Venezuela, cualquier cuenta. No sentiste como que dijiste, hey, soy millonaria. Tengo millones aquí. ¿Nunca lo sentiste? No. ¿No te sentiste así nunca rica? No. O sea, yo siempre... Yo soy una mujer muy... Yo ahorro. A mí me encanta ahorrar. ¡Más a mi favor! Yo ahorro. Yo voy a tener más cobre guardado, Viviana. Yo no sé el concepto que tú tienes de millonario. Millonario para mí, o billonario. Ok. ¿Cuál es el concepto? Bueno, millonario para mí es una persona que tenga más de un millón. Es el de Amazon. No, ya va. Ya va. Esos son... No, esos grandes ligas. Esos son grandes ligas. Esos son grandes ligas. Pero sí, sí, sí. En visto esa cifra que tú dices. En algún momento dijiste, guau, o sea, logré cosas. Tú tienes tus cobres ahorrados, tú dices, guau. Y por eso es que uno muchas veces hace las cosas que hace. Te vas de viaje y haces esto. Porque tienes 35 años o más trabajando. Exactamente. Tú trabajas desde los 14 años. Exactamente. Trabajo en la calle. Allá voy. Entonces, ¿qué fue? Empecemos por el principio. Porque no comencemos ni por el medio ni no. ¿Qué fue lo primero que te llegaste a comprar después del carro? Obviamente... Eso no fue lo primero. ¿Lo primero caro que te llegaste a comprar? Ah, bueno. No, sí. El carro. Sí. Tienes razón el carro. Porque antes de eso yo no tenía ese dinero. Trabajaba, pero me pagaron. Ok. Y cuando ya tenía... Después del carro, cuando ya tenía cierta cantidad, como que lo más glorioso que te llegaste a comprar, que dijiste, llegó el momento, voy con la casa en el apartamento, voy con una moto, una lancha. ¿Qué pasó? Un apartamento. ¿Tú solita? Solita. Pero lo fui pagando, ¿no? Lo iba pagando. Pero me voy de un apartamento de 70 metros, cerca del canal, que era del Conde del Guacha. ¡Oh, guau! Por favor. Se lo valeteado. ¿Te lo vendió barato o te lo vendió caro? No, no era del Conde del Guacha. Y me escuchó decir, escúchame, yo tenía 30 años, porque yo viví con mis padres hasta los 30 años. Y llegó un momento que dije, no, ya, ya mamá, suficiente, porque todavía me escuchaba, ay, cállense. ¿Sabes qué? Mi mamá levantaba el teléfono. Y oía la cosa, hago así porque era el teléfono. Claro, no, no crean ustedes mal pensados. Bueno, y me fui a vivir sola, y el apartamento era del Conde del Guacharo, y me dijo, yo me voy a vivir con una mujer, te lo dejo. Y entonces la gente juraba que yo era la mujer del Conde, porque cuando yo era coca, era coca, era coca. ¡Qué bello! O sea, tenés una linda amistad con el Conde del Guacharo. Yo estoy loco por entrevistar al Conde. Y ese es millonario, es que no me vengas a decir que no es. Él ha hecho muchas cosas, es muy inteligente. Sí, muy trabajador, y muy trabajador. Pero demasiado. Creo que Dios los cría y ellos se gustan. Yo soy muy trabajadora. Es verdad, es verdad. Son muy amigos, ¿verdad? Vos y el Conde. No nos vemos con mucha frecuencia, pero nos queremos mucho. El otro día estuve en la casa, hicimos un programa de YouTube. Claro, yo lo vi, yo lo vi en la cama y todo. Me rasqué con el vino de... Muy bueno. Hay que probar el vino del saludo. Un beso al Conde, Dios mío, bello. Fíjate algo, lo más excéntrico que te habéis llegado a comprar. Tú vas a decir, pero qué aburrida esta muchacha. A ver. No. Tampoco soy de lujos así, de excentricidades, Viviana. No, no. Y no soy de las que se gastan millones en una cartera. Si me compro una cartera es clásica y que me dure, me parece absurdo gastarme aquellos millones en zapatos. Pero en algún momento tuviste que haberlo hecho. Es. Por tu mismo trabajo, Viviana Givelli. Pero con criterio, ¿sabes? Porque cuando uno se gana el dinero, no lo botas. Correcto. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Cuando te lo regalan, lo despilfamos. O sea, vos de repente... Cuando uno se lo gana, tú dices, wow, voy a hacer una buena compra. Y si haces tus buenas compras. Pero, por ejemplo, yo soy más que, cómprame ropa, me compré un apartamento. O sea, vos preferís dar de repente la inicial para otro apartamento que comprarte 10 pares de zapatos de Luis Butín. Obvio. Claro, un rato largo. Y lo habéis hecho. No, 10 apartamentos. Pero sí tenéis propiedades y cosas. Sí, sí tengo. O sea, que además habéis sabido invertir tu dinero. ¿Sos una empresaria, pues? Estás comiendo las cuentas. ¡Ah! ¡Qué bella! Y no me gusta despilfarrar la plata porque, además, yo vengo de papá muy trabajador que me enseñó a ahorrar. Viviana, y viajes exóticos. Bueno, el que acabas de hacer es un viaje que conlleva gastos y todo porque no está en tres días, no está en cuatro días. Pero es un dinero que no se pierde. No, no, porque eso es lo que uno se lleva, mi linda. Así es. Por ejemplo, viajes exóticos, bueno, a la India, a Hong Kong, Israel. ¿Fuiste para la India? Sí, sí. Israel también, un país que tienes que conocer. O sea, eso me encanta. Eso me encanta. Viajo menos de lo que yo quisiera. Oh, guau. Y contame de ese viaje para la India o para Israel, que es una cultura totalmente diferente. O sea, ¿qué te llevó a ir? Lo que pasa es que yo estudié en esa búsqueda interior que uno tiene en la vida, donde pasas por muchos lugares, por muchos libros, por muchas corrientes. Llegué a la Kabbalah y empecé a estudiar Kabbalah. Ok. Y se organizó un viaje con todo el grupo de la Kabbalah a Israel, a conocer a los grandes maestros. Y bueno, y fuimos todo el grupo. Yo no me había convertido en judía, yo me convertí en judía más adelante. No por eso, sino por otras razones. Hicimos ese viaje y me pareció fascinante, pues. Fascinante. O sea, la cultura, lo que... O sea, valió absolutamente la pena. Que salí en un lugar que a mí me impactó. O sea, que hay que ir. ¿Qué te impactó? O se siente la energía, pues. Porque ahí con las religiones sí hay una energía muy, muy, muy fuerte. Y, por ejemplo, está, qué sé yo, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los... O sea, todos conviven ahí. Y de repente ves y ves armas. Y está la religión a flor de piel. Y es como un contraste. Y están todos. Están los judíos, están los cristianos. O sea, vas del santo sepulcro. O sea, yo no paré de llorar, por ejemplo, cuando estuve en Jerusalén. Pero es una cosa muy, muy fuerte esa energía. Yo no me había convertido en judía. Y recuerdo que fui a visitar el santo sepulcro. Y me tiré en el santo sepulcro. O sea, yo era María Magdalena en otra vida. Porque es que es una cosa. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Fue fortuito, pues. Y hay un sacerdote ahí que me hizo así en la cara. Y me dijo, yo entiendo lo que tú estás sintiendo. Era como... Y hay cantos. Y además no entiendes. Tienes que ir. Porque creo que a ti te gusta viajar. Sí, yo viajo bastante. Y ese es un viaje que tengo pendiente por ahí. Y después hablamos. Y me gustan los lugares que tienen cuentos. Me gusta patear calles. Me gusta estar con la gente. Sí, me gustan los lugares donde se come rico como a todo el mundo. Y visitar tiendas y tal. Pero no lo cambio por un mercado. Claro. Donde conozco la cultura. Claro. Eso me encanta. Ven acá. ¿Y carros caros te llegaste a comprar? Deportivo. ¿Dum? Divina. Divina. En los deportivos te veis divina. Me encanta. Pero no es el carro que yo tendría para todos los días. De vez en cuando. Tengo dos carros y los dos son camionetas. Camionetas. ¿Y las manejás vos? ¿Y las manejás vos? Me encanta manejar una camioneta. Y alta y grande y con todos los periquitos adentro. Eso sí. Un carro confortable. Ven acá. Y soy brindona. Soy regalona. Soy generosa. Soy de esas personas que dicen que le das al universo lo que querés que el universo te entregue. Yo doy. Así de simple. Y el universo se encarga en devolvértelo. No es que yo doy para que me den. Exacto. Yo doy. Bueno, yo sí doy para que me den. Pero esto es otro tema. Esto es otro tema. Se va más tarde. Se va más tarde. Se va más tarde. Ven acá. Claro. Porque fíjate algo. En esa época. ¿En qué llegaste a ganar más, Viviana? ¿Como presentadora? ¿Como actriz? ¿Como modelo? ¿O de repente como imagen? ¿Haciendo comerciales? Porque habéis hecho de todo. ¿O en la radio? ¿Dónde llegaste a ganar más? Es que es distinto. Yo creo que siendo imagen, uno gana más que en cualquier otro lugar. Cuando a ti te contratan como imagen de marcas, eso es otro nivel. Tú puedes ganar bien en una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en una empresa durante tantos años? Que eres de la casa. Claro. Y cuando tú eres de la casa, te hablan con demasiada confianza. Claro. La confianza da asco. La confianza da asco. Ay, Viviana, ¿para qué te vamos a pagar ese rayero si vos sois de aquí? Cuando la casa no está bien, pues uno es solidario con la casa. Correcto. Y eso es lo que pasaba. Todo el mundo decía, ay, ella es una de las niñitas de Joaquín. Y sí, como no, yo era una de las niñitas de Joaquín. Pero a veces ser la niñita de Joaquín tenía sus consecuencias. Que era solidaria con la casa. Que ella tenía que ser solidaria con la casa. Viviana, mira, el aumento que te pensábamos dar, va a esperar un añito más, pero no te vas a poner con esa. No, a mí llegaron a trabajarme el sueldo. ¿Perdón? Sí. ¿Y cómo lo aceptaste? Precisamente por eso. Porque es que, mira, cuando uno hace con amor lo que hace con pasión, porque a mí me lleva la pasión, tú estabas. Tenías sentido de pertenencia con Benevisión. Por supuesto, claro que sí. Yo salí en mi Venezuela, trabajé en Benevisión. Y me informé en ese caso. Y me hice ahí todo lo que yo profesionalmente podía haber aspirado a hacer. Todo. Pero si lo hiciste todo, te faltó ser gerente, te faltó ser... Seria, magazine, programas de juego, programas internacionales, late night show. O sea, yo hice todo. Canté musicales. Todo lo que te puedas imaginar, yo lo tengo en mí. Pero por lo menos en tu caso, ganaste más plata como imagen de una marca. Es que era un cúmulo de cosas. Porque, por ejemplo, yo estaba como imagen en el canal, como presentador. Correcto. Pero yo hacía una novela y era un dinero extra. Claro. Entonces me contrataba una marca y ganaba extra. Animabas un evento y ganabas extra. Te contrataban para esto, te contrataban para aquello. Y ganabas plata, ganabas plata. Y yo ahorraba y ahorraba y ahorraba. Llegaste a este repente un comercial de esos emblemáticos que recordemos todos. Que diga ahí, Nando, por este comercial me pagaron plata que yo hasta el sol de hoy todavía estoy asombrado. No, no. Bueno, hice Pantene. Ah, bueno, por Dios. Hice Pantene. Fui la primera venezolana que hizo Pantene afuera. Y eso fue en dólar. Eso fue en dólar. Pero no me acuerdo la cifra. Más me impresionó, me pagaron bien, pero más me impresionó que yo era una peladita. Y llegué a grabar y había, estaba en un galpón enorme. Sabes, no había visto tanto mundo. Un galpón enorme con cámaras adentro. Y afuera habían tres motorbones. Uno era para el equipo, uno era para maquillaje y otro era para ti. Oh, wow. Era como una gran rodaje. Divina, divina. Y yo dije, ¿y esto qué es? Mejor esto es para ti. Aquí descansas tú, nadie entra. Aquí es para maquillarte. Vamos a arreglarte. Adentro, eran tres días el comercial. Adentro está la modelo, tu doble de cabello. Yo dije, no, cállate. Pero si vos tenías un pelazo. O para esos comerciales. No, pero no te desgastan ahí con las luces. No. ¿Qué es esto? Yo tenía una doble de cabello. Y yo dije, espérate, cállate. Disimula que para ti eso es normal. Váganme ver que no es como que no, Eva. Y efectivamente ella se sentaba, le cuadraba las tomas con el cabello y tal, no sé qué. Y cuando todo está listo, llegaba la muñeca a sentarse. Yo dije, entonces más que el dinero, me impresionaba la forma de trabajar. Y yo le saqué el comercial en un día, no en tres. ¿Me entiendes? O sea, Viviana, hay que decir. Me ahorraron hasta plata conmigo. Hay que decir esta frase. Y tú, Pantene. ¿Cuál es el eslogan de Pantene? ¿Te acuerdas ahí? Bueno. Pantene, demasiado bello. Viviana se los hacía de una vez increíble. De una sola vez porque uno tenía esa guataca. Exactamente. Que se los tenían los venezolanos. Exactamente. Y haber hecho cosas en Menevisión, te decía, toma única. Entonces ellos tenían pensado tres días. Yo saqué el comercial en un día y cuarto, diez y medio. Y te pagaron un poco de cobras además. Sí, me pagaron bien, me acuerdo. Y conocí México. Pero no recuerdo el monto. Recuerdo fue lo bien que trabajé y lo bien que me trataron. Fíjate. ¿Y la radio, Viviana, también hiciste radio? Yo tengo los últimos años de mi vida. Cuando salí en Menevisión me llamaron de Unión Radio, de Onda. Y la radio le dio a mi vida otra cosa. Terminó el Bascobar en ese espacio a mediodía. Y entré yo y la radio le dio a mi vida otra cosa. Le dio, la radio obviamente necesita mucho movimiento. Sí. Te da esa complicidad con, tú hiciste radio. Sí, sí, sí. Con la gente en el carro. Hablé de temas que nunca había hablado. Porque en televisión obviamente estás más limitado. Sí. Por el tipo de programa que estás haciendo, un personaje. Y en la radio pude entrevistar a quien yo quise. Y la radio es imaginativa porque la gente... Y te dice, y conversas, y hablas, y te llaman, y tú dices, entrevista a un médico, o entrevista a un político, o entrevista a fulano, un cantante, uno nuevo, uno que no conoce. Y es aprender, 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 aprender. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido a mí tan despierta. Yo no me he quedado en los laureles. O sea, terminé de trabajar en Menevisión. Vamos, next. Lo que sigue. Vámonos, radio. Todavía me llamaron. Vámonos ahorita a hacerlo. ¿Me entiendes? Vienen las plataformas. Vamos, las plataformas. Vamos, esto. Voy a Instagram, lo otro. Aprendo como es. Vámonos. Y en eso estoy montada en la ola. No se queda dormida nunca. Ya vieron que está Sol 20, que ha ganado sus cobritos, los ha invertido bien. Acaba de pasar la primera parte del show, Viviana Jimeli. ¡Bella! Bueno, mi querida Viviana, entonces ahora ponemos el show un poquito más rojo, ¿no? Ah, para poder ponerlo. Ahora vamos a hablar. Hablemos de sexo. Hablemos de sexo. Vos sos una mujer bellísima y... Habéis sido sexy símbolo en Venezuela. Y no solamente... Pero ¿por qué dicen que soy un sexy símbolo? Porque sí. Yo no me considero un sexy símbolo. Pero no es lo que vos te consideréis. Tiene arias generosas y siempre lo he dicho. ¡Oh, guau! Me encantó eso. Arias generosas. Ah, yo lo digo. Bueno, yo, ¿cómo diría yo? Yo tengo arias confundidas. ¡Ay, mi Dios! Entonces, claro, lo que pasa es que eso es sinónimo de ser un sexy símbolo. Mi querida Viviana. Yo soy sexy símbolo. Ok, capaz si no te consideras así. Pero la belleza es sinónimo o está muy cerquita de lo sexy, de lo sensual. Vos venís del Miss Venezuela, donde están y han salido las mujeres más bellas del planeta. De ahí venís. O sea, ahí nada más que comenzaste. Entonces, habéis salido en traje baño. O sea, la gente te ve de esa manera. No podemos tapar el sol con un dedo que luego vino el cambio, tu madurez, otro tipo de programas. Eso está muy bien. Pero al principio, yo creo que durante toda carrera, yo te he visto así siempre. Siempre se te ve. Son una mujer bellísima. Y por eso son una mujer sexy. Son una de las mujeres más emblemáticas y sensuales de Venezuela. Ay, qué bueno, qué lindo. Qué bueno que me vean así, porque yo no me veo así. Viviana, la gente te ve así. Bueno. La gente te ve así. ¿Vos nunca te habéis considerado una mujer sexy? No. Bueno, de hecho, a mí, cuando tú dices modelo, que tampoco me considero modelo. Pero fuiste modelo. No, yo nunca he sido modelo. O sea, fui extra. Pero. Comercial. Bueno, pero eso es. Modelo de puñita. Eso es modelar. Tenía un nombre. Pero bueno, yo admiro, admiro muchísimo las modelos que hacen así. Y hacen, y son sexy. Yo no. Pídeme eso. Ok, ven acá. Ven acá. Ven acá. Esta es tu cámara. Para ustedes en sus casas, que ahorita estamos en vivo y nos estamos conectados y están poniendo sus mensajes, sus comentarios. Hace tres poses aquí a tu cámara de sensualidad. Lo que acabas de hacer. No, no. Pero dale tus poses sexys. Es que no tengo poses sexys. Yo no tengo un manual. O sea, además, las cosas sexys que me puedes haber visto de repente en una novela cuando hacía La Chica del Tiempo. La Chica del Tiempo que salía en traje de baño. Era un personaje. Ella entraba en mi cuerpo. Yo le prestaba este cuerpo. No, no. Y entonces era otra cosa. La Chica del Tiempo es tuyo, mamita. Sí, pero es Viviana. Era un personaje, era Pamela. Viviana es otra cosa. Ven acá, Viviana. Y si llego a hacer sexys, no sé, es un momento que lo amerite, pero llorando por la vida y que, ay, no. Ok. Pero, ¿cómo soy? Entonces, ¿cómo soy vos en el sexo? ¿Soy introvertida? ¿Soy conservadora? No, abierta. O sea, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, yo, ¿cómo te explico? Siempre he considerado que un sexo sano es muy importante. O sea, yo soy una persona, uno que cree en la pareja, pero dentro de la pareja tiene que haber un buen sexo y un sexo sano. Por favor, un aplauso para esas hermosas palabras. Un buen sexo tiene que haberlo. Claro, claro. O sea, una pareja que no tenga buen sexo no funciona. Pero fíjate que yo, en las otras entrevistas que yo a veces siento, que mujeres sexys y bellas así como vos, entonces son, quieren ser la madre Teresa de Calcuta. Y no es así. No. No es así. Madre Teresa de Calcuta, una. Ella. Exactamente, no más. No puede. O sea, ojo, que no solamente una pareja tiene que haber buen sexo. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Porque nada me sirve un hombre con el que esté bien en la cama y fuera de la cama no funcione más nada. ¿Qué porcentaje le darías vos al sexo en una relación, mi querida Viviana Givelli? Y mira, mira, suspiro, mira. Ah, bueno, Hernando, imagínate. Yo creo que también depende de la etapa de tu vida. Ajá. Cuéntame más. Depende de la etapa de tu vida. ¿Sentís que hay una etapa donde una es más ardiente que otras etapas? Como no, como no. Pero por favor, cuando la mujer es mucho más adulta, no quiere decir, y el hombre también, no quiere decir que no tengas deseos. Claro, pero obviamente la sexualidad baja, no la sexualidad, baja un poco porque a nivel hormonal el cuerpo se comporta de otra manera. Ok. Y si las hormonas han cambiado, tu cuerpo lo resiente y lo siente. Entonces, obviamente baja, no bajan las ganas, pero quizás baja la líbido o baja la potencia, pero eso no quiere decir que bajen las ganas y que la sexualidad no pueda estar presente en una pareja. O sea, soy vos de esa mujer que cuando está con su pareja, tenéis que esperar que él te busque o vos a veces propiciás el encuentro. No, yo propicio también. Que es eso que está esperando que me... Porque es que la mayoría de las mujeres dicen que los hombres, las acosamos pues, que no les damos espacio para que ellas propicien y motiven a uno a tener relaciones. Bueno, no sé, hay hombres que no dan espacio, no dan espacio. Hay hombres que no esperan... Sí, yo he entrevistado varios. Yo no doy espacio, yo no doy espacio. Que no dan chance, pero bueno, pero si la mujer le gusta eso y lo entiende y lo ama así, ya está. ¿Pero a qué te referimos con dar chance? ¿A que por uno o dos días no te busquen en la cama y digan, ay, gordo, ajá, y hoy qué? No, yo no creo en eso de que la pareja tiene que tener sexo siete por siete, no. Yo pienso que cada pareja tiene su ritmo y cada pareja encuentra qué ritmo lo hace feliz. Exacto. Y si a lo mejor al hombre le hace feliz cinco veces a la semana y a la mujer tres, bueno, ella buscará un punto medio de cuatro, algunas veces será cinco, a veces será seis, otras veces será tres y felices todos. ¿Vos no soy de siete por siete? Yo no creo que a estas alturas de mi vida vayan siete por siete. ¿Y en alguna época? Dejame una noche para ver Netflix o algo. Pero venía acá, pero no, hay una cosa más divina. Es muy rico. Que hacerlo y después ver Netflix. Claro, pero ya después a estas alturas entonces me quedo dormida, a la mañana me paro. Ese eres tú que duermes hasta la una y media de la tarde, pero yo me paro a las seis a preparar loncheri. Venía acá y soy de ese tipo de mujeres que son inventoras, Viviana, que no solamente es hacerlo, el típico ritual de llegar en la noche. Que yo me parezco mucho a la Codorniz, me encantan los exteriores. Por favor, que ha venido un aplauso para Viviana. Me encantan los exteriores. Me encantan los exteriores. Me parece que las tomas quedan más bonitas. Se saca, hay diferentes tipos de iluminación, hay sonidos distintos. Me encantan los exteriores. Pero si tenías hombres partidos vos en Latinoamérica, en el mundo, acabáis de desbloquear otro nivel en este momento. Es que yo creo que... Porque te están imaginando en la playa nada más con unas hojitas, con dos palmas, una palma de coco y así. Es que tú sabes que yo creo que eso sí, soy una tipa fiel. O sea, no me gusta la infidelidad, no creo en la infidelidad, me molesta la infidelidad. Ya va, pero eso es otro tema, la infidelidad es otro tema. Entonces, si una mujer te ofrece una relación sexual sana, abierta, bonita, en la que puedan explorar y se sientan felices con límites, ¿no? Ojo, porque hay cosas que ya no son sanas. Permitime entender. Entonces, ¿para dónde te vas? ¿Para otro lado? Permitime entender algo. Cuando hablamos de sexo, hablamos de ese deseo que a veces uno se despierta con alguien, no necesariamente tiene que ser tu pareja de siempre. Ah, no, claro, claro, claro. O sea, y más en tu tipo de trabajo, que veis tanto hombre bonito. No, eso no tiene nada que ver. Ok, allá voy, allá voy, que veis tanto hombre bonito. O sea, no mezcláis una cosa con la otra. ¿A qué me refiero? Acabas de meter la infidelidad cuando estamos hablando de sexo. Cuando estáis con una pareja. Cuando estoy con una pareja fija, o sea, yo soy 100% fija. No miráis para los lados. Nunca lo hiciste, ni siquiera en épocas de inmadurez, que todo el mundo tiene épocas de inmadurez. Siempre he visto una mujer muy madura y central. Yo en ese sentido, emocionalmente, cuando yo estoy con una persona, estoy con una persona. Si no estoy con nadie, pues puedo ver para varias esquinas. Pero si estoy con alguien, no me provoca. Porque el día que me provoque, ve por otro lado. Eso no quiere decir que tú no veas y no aprecies a alguien. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Y entonces, bueno, alimentas tu imaginación también, pero lo aplicas a la persona. A mí me encanta una relación con alguien madura, plena. Que se vean y se comuniquen con la mirada. Que la sexualidad esté implícita. ¿Ves? Me gusta eso, Viviana. Eso es lo que a mí me gusta. Que de repente se da una mirada así como que... Y ya no hace falta nada. Yo tuve una pareja muy bella, no voy a decir nombre, muy apetecible por las mujeres. Y yo estaba en una época también muy apetecible. Sigues estando, amiga. Sigues estando. Sigues estando. Ok, bueno, en este momento. Y yo me acuerdo haber entrado a un lugar, a una reunión y dejarlo. Rodeado del mujerero. Yo en otra esquina rodeada de un poco de hombre. Y había una mirada como diciendo, ¡Ah, qué cosa la gente, ¿no? Se nos pueden ofrecer si quieren. Pero es que no existe más nadie sino tú. Eso es lo que decía la mirada. Se comían con la mirada. Hacían así como que... Yo creo en esas relaciones de pareja. Yo también. Y existen. Yo también. Claro que super existen. Claro que existen. Y yo las he vivido de amado intensamente. Por eso te digo que me gusta la fidelidad. Pero en ese tipo de relaciones intensas y bonitas que habéis tenido, ¿habéis hecho algún tipo de locura? Así como de repente... Mira este ejemplo que voy a poner. Estás en el Miss Venezuela. Como jurado, como animadora, como lo que sea. Y de repente estás con tu pareja ahí que te está viendo trabajar. Y de repente te digo como que... Ya va que es el break. Dale. Claro. ¿Sí? Ay, camerino. Por favor. ¡Un aplauso! Viviana. Pero todo tiene su momento. Todo tiene su momento, su lugar. Pero, pero, a eso me refiero. Llegaste a hacer locuras en camerinos en eventos así. No muchas locuras en camerinos. Pero lo lograste hacer. No llegaste a hacer. Claro, porque uno no tiene por qué quedarse con las ganas. Es tu cuerpo, es tu vida y no lastimas a nadie. Me explico. Sigue desbloqueando niveles. Entonces, es como, eso es una relación sana, bonita. Y una pareja que lleve una relación así, no tiene por qué montarse cacho. Sí, señor. Le estoy aplaudiendo. Me acabas de sorprender, Viviana. ¿Por qué? Estoy sorprendido con estas declaraciones tan increíbles. ¿Pero por qué? Porque pensé que me ibas a ir nonando cuando yo estoy trabajando, estoy concentrada. Y esta complicidad de la mirada, de ese deseo, es increíble. Eso es bellísimo. Es bellísimo, pero no todo el mundo lo entiende. Bueno, yo sí lo confieso que he vivido, lo he vivido. Y me encanta amar así, así, así. Esa es mi forma de amar. No, no, viste, la aplaudió cuatro veces, intensamente. Ahora, no soy de la que, hola, ¿cómo estás? Aquí está la cena. Eso sí. Ahora, ven acá, Viviana. Supongamos algo. Supongamos que te... Yo coordino, pero wow. ¿Vos cocinais? ¿Vos cocinais? Sí, cocino y me salen mis platos. Haceis arepas, pues. Haceis tus arepas. La forma es rara, pero sabe bien. Esta mañana estaba haciendo unas mandocas, no te rías. Y entonces, ajá, le hago así, le hago así. Y entonces me quedan escachapadas las mandocas. No me quedan tan bonitas, así gorditas, que en la punta sí que se le hace así. Pero bueno. El hecho es que sí cocino mis cosas, pero yo no me veo todos los días haciendo las tres comidas. No, 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 porque sos otro tipo de mujer, vos trabajas ahí mucho también. Por eso. No, pero es que aunque no... No, y es que no... A ver, porque es que las mujeres, todas las mujeres trabajan mucho. Pues unas trabajan en el hogar, otras trabajan en la televisión. Claro, el trabajo en el hogar es más agotador. Exactamente. Las aplaudo a todas. El trabajo tuyo requiere estar de punta en blanco porque sos imagen y salís frente a una cámara. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no es lo mismo que de repente trabajar de ingeniera o de médico que estar... Bueno, médico palabras mayores. Que estar frente a una... No te metáis con eso porque yo estudié medicina en la central. Es verdad, es verdad. Que nunca ejerciste, ¿no? No, no, no. Pero me di cuenta por qué gasté tantos años de mi vida en eso. Porque hubo un momento en que yo dije, wow, perdí tanto tiempo. No perdí tiempo. Pero cuando te das cuenta que todo lo que tú estudiaste te sirvió para hacer lo que eres ahorita. Y ayudo desde aquí. O sea, entendí que ayudaba más gente desde este rincón que desde un consultorio uno a uno. Entonces, bueno, empecé a aplicar eso y me ha servido hasta para seguir aportando la cuenta, dinerito. Correcto. Seguir echándole cuenta. ¿Cómo es este cochino? Ven acá, Viviana. ¿Y habéis vivido de repente la experiencia así peliculesca? ¿De qué? De toparte con una persona estando sola. Ajá. Estando sola sin pareja. Pues toparte con una persona en un lugar, mirarse y que un encuentro fortuito de una noche se haya dado así. Una noche, como diría la canción de María Conchita, una noche de copa, una noche loca. Del primer día. O sea, de repente... Caray, nunca lo había dicho en ninguna parte, pero sí. Es un buen momento y es una tribuna perfecta para... Sí, 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 sí. Yo no soy una mujer brincona nunca, nunca me ha gustado eso. Pero sí se dio una oportunidad con una persona y, bueno, wow. O sea, se miraron y a las dos, tres horas estaban abrazadísimos, pues. No, un rato más, no, dos, tres horas. Cuatro horas, poned. Cuatro horas. Mirá, no, yo no hablo de esas cosas. Yo no hablo de esas cosas. Mirá, cómo te pusiste rojita. Ah, sí me puse roja porque además lo recuerdo y digo, wow. Más nunca nos vimos. ¿Qué? Sí, es eso. Por eso te digo, son cosas peliculescas que pasan. Son cosas peliculescas. Y, pero, ve, ve, suspiro y todo. Una noche de copas, una noche loca. No, pero enriquezada, ¿sabes quién es? ¡Ah! Enriquezada. No, pero no se lo van a sacar jamás. Está en el público. Ese es mi hermano del alma. No, Enriquezada no, Enriquezada. Esa es una de esas cosas, cuando tú dices, te estás riendo, el que solo se ríe de sus travesuras, su picardía se acuerda. De su picardía se acuerda. Pero fue algo genial. Ese es. Inolvidable. Ese es. Oh, sí. ¿Y por qué no se vieron más? No, la vida. Era así. Era así, punto. Y bueno, ya, 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 ya. Señoras y señores, ustedes en sus casas, imaginándose y preguntándose. Países distintos, países distintos, hasta ahí se los vemos. Países distintos. Sí, países distintos. ¿México, de repente? No, ya, no me estoy sacando más que no te lo voy a decir. Bueno, agarren ustedes, puede ser, yo les voy a dar una pista, yo no sé, y Enriquezada no me lo va a decir, pero imagínense los países para que empiecen a haber galanes y empiecen a lo yo. ¿Y por qué? Bueno, porque la conexión este de Venezuela puede ser con México, Colombia, Argentina, esos países. Mira, me van a decir, bueno, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que fue increíble. Dejate esa gente cabezona ahorita, todo allá. Porque mis novios han sido públicos, sí. Sí, claro, públicos. Tus relaciones han sido públicas. Sí, sí, sí. Y son largas, yo soy de relaciones largas. Y notoria. Ven acá, y cuando me hablaste de exteriores, que yo me fascina los exteriores. ¿Por qué? Porque no es el lugar común. No es, no es el, el lugar común es el templo, que es el cuarto, ¿no? O no necesariamente el cuarto, estar encerrado. Y por donde tienes que pasar siempre, o sea, está bien que ocurra ahí también, pero no tiene que ser siempre en el mismo lugar. Es lo que te digo. Correctamente. Un estacionamiento, un maletero, un... Todas esas cosas las habés hecho, las habés experimentado. Sí, me parece chévere. Bueno, acabas de pasar la parte de la sexualidad increíble. Yo estoy asombrado, divina. Es uno que es irrepetible, es sexy. Y le encanta una relación con complicidad, tanto en el amor como en el sexo. Llego el momento de hacer el primer juego ordenando a la gente en YouTube. Voy a dejarme sacar el iPad, porque la gente siempre me la critica, pero aquí yo voy con mi iPad. Desde el primer día. Ay, qué bello, qué bello. Este juego, mi querida Viviana Givelli, se llama Sinceramente. Ok. Yo te digo una palabra, vos, no necesariamente tienes que ser rápido, pero lo que se te venga a la mente. Ok. Mi querida Viviana Givelli, una ciudad. París. Oh, uy, cómo andale vos. París. Es bella. París increíble. La luz desde donde quiera es preciosa. Sí, sí, sí. Y los atardeceres. Es precioso. Es bella, es bella. Un olor. A bebé. El olor a bebé. Sí. Es como, eso no lo encuentras en ninguna otra parte. El olor a bebé es una... Ese olor cuando tú te pones a tu hijo recién nacido aquí. Sí, 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 sí. Es exquisito, es exquisito. Es delicioso. Es una delicia. Un sabor. El chocolate. Tus besos son de chocolate. El Oscarcito. Sí, tu boquita afuera, me voy más para atrás. De chocolate. Un nombre. Un nombre. Dios mío. Nunca me habían preguntado un nombre. Es que si digo uno, quito los demás. No, es uno, es uno. Un nombre, bueno, tendrá que ser el mío. Viviana. Viviana. Un color. El azul. Una mujer. Mi madre. Mi madre y mi hermana. Son muy... Sí, sí. Mi madre, después que se fue mi madre, mi hermana. Un beso. Echando ese café para atrás. Sí, porque el primero fue detrás de un kiosco. Increíble. Sí, yo fui a una fiesta. Bailamos, perdí el paso. Porque se me acercó mucho y tal, no sé qué. Y después nos fuimos caminando, teníamos carro, viejo. Claro. Llevamos a la fiesta a pie. Claro, exactamente. O todos los llevaban a alguien. Y me dio un beso detrás de un kiosco, de periódico. Inolvidable ese beso, ¿no? Inolvidable. Pero un piquito, pues, un beso no es ofensivo de... No, 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 no. Fue como un piquito. Fue a ver si a los 12 años. Eso. Una cosa... Qué precoz. ¿Sería tu primer beso, pues? Era así, pero eso era como un piquito. Eso no se olvida. Claro, no se olvida. No se olvida. ¿Un libro? Ah, este, el perfume. Tú que me hablaste ahorita de olores, de Patrick Suskin, el perfume. ¿Y sois de leer libros? Sí, me gusta leer. Tengo menos tiempo del que quisiera porque trabajo mucho. Entonces, soy de leer y de tener varios libros. O sea, de tener dos o tres en la mesa de noche. ¿Lees pedacitos, pues? Claro, voy leyendo por pedazos. No puedo largas horas leyendo, no. Yo tengo libros, pero de adorno. O sea, me gustan tenerlos. ¿Te gustan los libros? Gracias a ver, la mesa de color. Como adorno se ve bonito, pues de color. ¿Una red social? Ay, Dios usa lápiz labial. Es otro libro que me gustó mucho. Tiene que ver con la cábala. Es muy bueno. Es como el lado femenino. Ah, sí, que sigue hablando. ¿Una red social? Creo que el Instagram. ¿La lleváis bien con Instagram? Me la llevo bien con Instagram. YouTube es una plataforma, es otra cosa. Pero como red social, el Instagram. ¿Una bebida alcohólica? Yo soy de poco beber, pero me gusta un prosequito y como bebía refrescante, el prosequito con aperol. Amo el vino tinto, pero me da dolor de cabeza. Yo también lo amo. Después de seis botellas me doy cuenta que me da dolor de cabeza. Que te cae mal. Pero me gusta mucho el vino tinto. ¿Una canción, mi querida Viviana? Rapsod de Bohemian, The Queen. Ah, no te gusta nada. ¿Un actor de película? Anthony Hopkins. Actorazo. Sí, Robert De Niro, por ejemplo. Bueno, hay más, pero... ¿Una actriz de novelas? No necesariamente la protagonista. Elba Escobar. ¿Una fruta? El cambur. El cambur es la más completa. Tiene potasio, tiene muchos minerales. A mí me encanta. Lo que pasa es que engorra. Bueno, mi querida Viviana, has pasado el primer juego de Nando a la Gente en YouTube, que se llama Sinceramente. Bien, amigos, vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva. Es el sitio por excelencia del encuentro para que usted vaya a comer esa parrilla sabrosa, espectacular y divina, con el auténtico sabor al grill. Ese sabor al carbón que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva, aquí en Miami, en el Doral. Y ahora, en www.dasilvamarket, usted puede encontrar esos productos que solo ellos hacen para ustedes. Recuerden, visiten arroba Parrillada Familiar Da Silva Miami. Ellos son Parrillada Familiar Da Silva. Bien, ¿estás pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Una casa nueva? Tranquilo, tranquila. Te tengo la persona perfecta a la cual tú tienes que llamar en este mismo momento. Se llama Carolina Castelao. Y no porque te lo diga yo no, señor, sino porque los números lo confirman. Ella es la realtor número uno de los Estados Unidos porque ella te orienta, te asesora, te dice en qué momento, cuándo y dónde comprar, en qué ciudad, en qué lugar. Lo sabe absolutamente todo en cuanto a bienes raíces se trata. Llama a Carolina Castelao porque además ella ubica rápidamente quién te puede aprobar tu crédito de manera rápida e instantánea. Aprobación de crédito instantáneo. Así que recuerda, Carolina Castelao. Ella hace posible lo imposible. Bien, vamos a hablar ahora de www.tuapuesta365, la página más importante, segura y confiable del planeta a la hora de hacer tu apuesta. Sí, es www.tuapuesta365. Ellos esperan por ti los 365 días del año y las 24 horas del día. Se llama www.tuapuesta365. Apuesta y gana en las ligas y los torneos más importantes del deporte mundial. La NBA, el béisbol de grandes ligas, el fútbol, casino en vivo, los caballos, todo tipo de apuestas están esperando por ti en www.tuapuesta365. ¿Cuántos puntos gané? Ganaste de todo, ganaste chocolates, cosas, amos serrano, fresas, manchegos. Una bandeja deliciosa de un emprendimiento local. Sí, ajá, muy local. Mi querida Viviana Gibelli, ahora hablemos de momentos lindos, de momentos de gloria, ¿verdad? Habéis tenido la oportunidad porque Dios te escarchó y te dio un don divino de entretener, ¿no? Sí. A multitudes. Entonces yo te pregunto, háblame, describime mejor. Describe un momento de gloria en tu vida profesional o puede ser en tu vida personal también. De gloria que dijiste, ¡guau! O sea, tanto trabajar o tanto esfuerzo y estoy aquí y lo logré. He tenido varios, profesionalmente hablando he tenido varios. Describímelo. Cuando tú, pero por ejemplo, te puedo hablar de un momento en mi vida que fue un musical en el Miss Venezuela que hice con, bueno, yo hice varios musicales con Joaquín Viviera, muchos. Y yo tengo pasión por los musicales. E hice uno en el Teresa Carreño que se llamaba Aplausos. Era un musical que hizo Loren Bacal en Broadway, en su época, y hablaba de lo que sentimos los artistas, los verdaderos artistas, porque vivimos para escuchar aplausos. Eso es el musical. Y ese musical a mí me llegó al alma porque realmente yo soy artista. O sea, a mí me gusta entretener, yo soy versátil, a mí me gusta un escenario, a mí me gusta bailar, me gusta mover la fibra a la gente, me gusta actuar y que llores y hago una escena, o que se ría, me gusta tener una buena conversación. O sea, yo soy artista. 100%. 100%. ¿Te gusta conectar de manera directa? Me gusta conectar, me gusta mover emociones, tocarle la fibra y vivirlo. Entonces, por ejemplo, un momento que yo, y lo ves en la cara de ese musical, cuando termina el musical es como una cosa que es típico que tú alzas los brazos así y tú dices, guau, mira cómo estoy vibrando. No es el aplauso, es el aplauso que me están dando chévere, pero estoy donde me gusta estar. Es una sensación muy difícil de describir, que solamente la sienten quienes amamos esta profesión. O hacer una escena y desgarrarte en una escena y salirte desgastado a la casa por ese personaje, o hacer un buen programa, o recibir de la gente que te diga... Mi madre... O sea, yo una vez conocí a una chica en un programa en Despierta América y me dijo, yo peleaba siempre con mi mamá. Y el único momento en el que no peleaba con ella era cuando nos sentábamos a ver tu programa. O sea, y me reía. Y ella me quiere por eso. O sea, hay miles de cosas que te hacen sentir esa satisfacción. Es lo que te voy a decir, es importante. Si no hay en el desgastado a tu casa, quiere decir que el mundo lo conoce. Claro. Porque la gente te absorbe la energía que vos estás imprimiendo encima de mi mamá. Totalmente. Tú te entregas, es una entrega. Por eso es que quienes trabajamos en esto pasan horas y horas, y tú, sí, sales cansado, pero te disfrutas. Yo tengo la suerte de trabajar y no ser millonaria todavía, pero... Pero vas para allá, amiga, poco a poco. Pero haciendo lo que amo, me gusta, me apasiona. Y de tantos artistas con que habéis estado en escena, ¿con qué artista grande también lograste hacer algo dentro del mundo del espectáculo que dijiste, wow, lo soñaste, lo querías, o se te dio y le agradezcas a la vida por eso? Mira, por ejemplo, para mí fue increíble sentarme a hacerle un programa a Rafael, el cantante. Yo era más pequeña, estaba en Benevisión. Yo siempre he hecho entrevistas, hacía confidencias. Y me he sentado a entrevistar a... Cuando vi a Rafael y yo dije, yo crecí con este señor. Claro. Y mi mamá me lo ponía y mi abuela lo admiraba. Y yo esto lo tengo ahorita enfrente haciendo en una entrevista. El tipo vino a... El tipo, no, disculpen. Rafael vino y se sentó conmigo. Es mi programa. Son ese tipo de cosas que tú dices. Mi mamá enloquecía. Ese es mía. Ese es mía. Mi mamá ahorita y toda mi familia debe estar enloquecida viendo que estoy entrevistando a él. Ay. Claro, claro, así. Bueno, pero esos comentarios que tú me haces, me hace sentir súper bien. Mejor que él. Es bella. Es verdad. Es bella. La gente podrá decir que... Pero es así. Y de todas esas entrevistas que habéis hecho, así como la de Rafael, hay una especial que recordes que te haya conmovido por alguna historia en particular. Ya, déjame echar poco. Tengo mucha. Pero, por ejemplo, entrevisté una vez a Gloria Estefan. Y hubo una respuesta que ella me dio, que al sol de hoy la recuerdo. Y yo le dije, ¿qué es lo que más te preocupa? Y me dijo, dejarle tanto dinero a mi hijo. O sea, que yo adentro dije, pero yo te puedo liberar de esa cuna. Mi mamá. De ese sentimiento que tú tienes. ¿Qué tanto? Son, ¿sabes? Respuestas que te... A mí, ¿qué es lo que te preocupa? No dejarle dinero a mi hija. ¡Exacto! Es una preocupación más común. Nosotros tenemos una preocupación contraria. Pero me he sentado a hacer entrevistas deliciosas. Por ejemplo, no sé, que de repente te digan eso, qué bien la pasamos en un programa. Cuando se había vivían a la medianoche, que estaba con Tania y con Carlitos Pucci, Tania Sarabia. Claro, bien estos días, por cierto. Sí, mándale un beso cuando lo vea. Era muy rico, ¿sabes? Era muy rico. Ahorita estuve en Nueva York y la gente se me acercaba porque en Nueva York se movía mucho Viviana a la medianoche. Porque yo fui como la... ¿Cómo no? Fui la primera mujer en hacer un late night show en Univision. Y era un reto muy grande para mí, ¿no? Entonces, ahí fue que dejé de cantar con Sony para dedicarme de lleno a hacer el late night. Porque ya era Viviana la que salía. Totalmente. Sí. Y era muy rico, era muy rico. Ojalá a esta edad lo siguiera haciendo porque todo va sumando. Entonces, cuando hablábamos en el carro que me decía, lo de la edad, yo decía, esta edad es riquísima. Porque yo antes era muy insegura. Que tú no lo creías. Cosa que cuesta creer para una mujer que se para en un escenario o en un C de grabación con tanta determinación y con tanta confianza. O sea, yo creo que era tímida. La timidez tenía, era un poco de inseguridad, ¿no? Pero la preparación y la determinación te ayudan y te empujan. Ah, viste. Háblame de momentos lindos. Que de repente lloraste en cámara espontáneamente por algo que pasó. Yo lloro mucho. Por todo. Lloro mucho. Pero, por ejemplo, momentos lindos en mis barrigas. Que las trabajé todas en la guerra de los sexos. Y me divertí mucho con Daniel y con el consejo en la judicatura. Y me daban antojos. Y me tripié literal mis barrigas. Montaban en un segway. Y feliz de la vida. Esos son momentos inolvidables para mí. O la muerte de mis padres, por ejemplo. Y yo seguía trabajando. Yo fui a trabajar al mes. Y frente al público, lloré y les dije. Lo que más quería mi papá era que yo siguiera adelante. Así que me doy la licencia de llorar con ustedes. Esta pérdida. Y lloré con el público. Y a los 10, 15 minutos, siguió el show. Increíble. ¿Sabes? O sea, yo siempre he sido muy abierta con el público. Yo lo que siento. Y yo creo que eso ha sido parte de la conexión que hemos tenido. Que yo me he mostrado siempre tal cual como soy. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tan diferente es la Viviana de la casa a la Viviana de tu? No, soy exactamente la misma. Igual. Soy dulce y estricta. Soy las dos cosas, ¿no? Y soy esto. Esto que tú ves soy yo. Delante o detrás. Con un poco más de maquillaje o con menos. Pero realmente esta soy yo. Lo mismo que tú ves. ¡Hola! Ahora bien, mi querida Viviana. Llegó el momento de hacer el segundo juego. ¡Es nada de la gente en YouTube! ¡Venga! Saque su chuleta. Voy aquí. No, no, la chuleta no. El iPad. El iPad. Voy aquí. Este juego se llama Yo Prefiero. Pero aquí se va a necesitar una respuesta breve. Ok. De por qué preferís lo que vas a elegir. Sí, señor. Ok. Mi querida Viviana. Yo prefiero playa o piscina. Playa. ¿Y por qué? A la playa. No, porque es que broncea mejor el agua de mar. El atardecer está ahí. La brisa. El olor a salitre. Que me encanta. Que oxida cualquier casa que tenga en frente. Eso. Viviana Giveri, yo prefiero. ¿Traje baño dos piezas o entero? Un triangulito. Los triangulitos. Me encanta. ¿Cuáles son los triangulitos? De dos piezas. Finito arriba, chiquito. Los triangulitos normales para... De dos piezas. Porque te bronceas mejor. Voy a comprarme uno de este. Yo prefiero... ¿Con la luz apagada o con la luz encendida? Ambas. No puedo quedarme con una sola. Con una luz tela por allá. La variedad hasta el gusto. Ah, ambas. Perdón. Ambas. Un momento con la luz apagada. O la luz encendida. Sí. Ok. Todo es permitido. Yo te estoy diciendo... A nivel de iluminación. Yo te estoy diciendo... Yo prefiero y vos le das la connotación que vos queráis. Exacto. Yo sé. Ok. Yo prefiero rápido o lento. Lento. ¿Por qué? Se disfruta mucho más las cosas. Cuando tú comes, te disfrutas la comida. Cuando tú... Más quita lento. Y te dijiste como nadie. Engorda menos. Te sacias más. Yo prefiero, mi querida Viviana, atardecer o amanecer. Me encanta el atardecer. ¿Por qué? No sé. Me da nostalgia. Me produce diferentes cosas. Y ahora lo amo más porque mi hijo pequeño se conecta con el atardecer y me invita a verlos con él. Tu hijo te invita a ver los atardeceres. No sé qué tiene con los atardeceres, pero desde chiquito... Nosotros vamos mucho a los roques. Desde chiquito me dicen, mira mamá. Y es como que se conecta. ¿Será que tuviste... Cuando él estaba en la barriga muchos atardeceres y disfrutaste muchos atardeceres así como relajadas? No tengo ni la mamá. No, relajada no estuve. ¿Todo el tiempo tuviste así? No todo el tiempo. Esos hijos míos cuando nacieron, yo los llevé al estudio por primera vez y el público aplaudía y ellos hacían así. Era como que un sonido familiar para ellos la bulla. Me gusta el atardecer. A ver, yo prefiero arepa o pan. Una mujer tan fina es como vos. Esto sí es difícil. Qué difícil me la pusiste. Las dos. Ese es el sabor. Disculpa, el pan es como... El pan con algunas cosas, el arepa con otro. Porque nada como pasarle el pan a una... Claro, digamos. Una salsita. Después de un espagueti a la bolognesa. Nada como llegar a friento a la casa. O eso de comerte un pan con Coca-Cola. No, vale. El pan tiene muchos recuerdos y la arepa también. Mi querida Viviana Givelli. Yo prefiero Marc Anthony o Baconi. Marc Anthony. Un rato largo. Pero he aprendido a entender a Baconi. ¿Te gusta el reggaetón? A doscientas millas, muñequi. Si tú quieres. Aquí. Y tú quieres. De hecho. Te vas a joder. Estas dos personas que me acabas de nombrar. Me acabas de sorprender porque te sabes una canción de Baconi. Sí, otras también. A doscientas millas, muñequi. A los dos los quiero entrevistar. Quiero entrevistar a Marc Anthony porque lo admiro muchísimo, porque me encanta su música y le he bailado. Me encanta, me encanta. Un gran cantante y a Baconi porque me encantaría sentarme con él y explorarlo. O sea, porque he aprendido a entender la música a través de las entrevistas que he hecho. He aprendido a entender este cambio de la industria y a disfrutarlo ahora. Pero qué lindo, oíste. Qué lindo porque muchas estrellas como vos están negadas rotundamente a lo nuevo, a la onda nueva. No solamente en la música, sino en lo que está pasando desde hace ya rato con el mundo del espectáculo que ahora todo es tan orgánico. Bueno, fíjate una cosa. Lo que pasa es que depende de lo que uno ha vivido. ¿Al principio te costó? Yo al principio, el otro día entrevisté a David Bisbal y conversé con él y él conectó ahí mismo porque él también ha vivido esa transición. Y como yo he vivido las dos cosas, uno se puede sentar a conversar. Claro. Pero es lo que yo te digo, es lo que viene. Y entendí que en la industria musical esto que viene ahorita genera muchísimo dinero que te da la posibilidad de ser más abierto, de un día estar contigo y otro día cantar con otra persona, no un disco que tardas tres años en promocionar. Y me dijo uno, ¿quién fue que me dio esta respuesta? Dijo, y si la canción no funciona, creo que fue Cali y el Dandy. Este, no importa, la semana que viene hago otra. Y dije, vaya, un relax. Y además te cuento, yo vi un cheque de Bad Bunny, esto te va a gustar. ¿Viste un cheque de Bad Bunny? La foto de un cheque de Bad Bunny. ¿Y quién te lo enseñó? Dios mío, por Dios. Por un mes, eso no lo poseí, dice el pecado, Manuel, el pecador. Y el cheque, y esto fue hace como cuatro años, el cheque por un mes de repeticiones de una canción era como 370 mil dólares. En YouTube. Claro, es que el dinero que ellos hacen en la plataforma se pierde de vista. Entonces eso es lo que, está bien, está bien. Te cuento algo, la gente no lo sabe. Pero, anteriormente un artista grande como Luis Miguel, Ricky Martin, se tardaba dos, de repente dos años, tres años en producir un disco. Hacer una producción completa de los cuales hacían solamente dos, máximo tres videoclips de los temas promocionales. Claro, y después ellos no se compraban ese disco, yo tenía un poco tono. Y uno se compraba el disco y para uno ver el video, lo veía uno en Benevisión o en TV o en los canales, no había YouTube. No. ¿Qué pasa ahora? Ahora la gente dice, ¿por qué los artistas de hoy en día sacan una canción casi que semanal y de una vez con el video, el video sea como sea? O a veces hacen un disco y ponen 13 canciones o 12 canciones y los 13 videos el primer día. Exacto. Porque la cantidad de dinero que eso genera en las plataformas digitales. Es una vulgaridad, ustedes no saben cómo ganan. Ahora, no se puede sacrificar la calidad. A mí no me gustan mucho las letras explícitas y me parece que se pasan de la raya. Yo prefiero el romanticismo y las letras de Fonsi, las letras de Vival. Lo estás diciendo lindo porque tú estás diciendo, a mí no me gustan, yo prefiero. Yo prefiero. Pero no desmerito el género. Exactamente. Primero porque tiene un buen ritmo y segundo porque, bueno, nada. Lo que sí no es bueno es quedarse solo en eso. Tienes que conocer otras cosas. Claro. También. Para que entiendas que hay muy buena música en otra parte. Y, bueno, conectas con eso, pero es que hay cosas que ya no se pueden parar. Correcto. Que tienes que entenderlo un poquito. Que ya llegaron para que ahora se tienen mucha fuerza. Por ejemplo, con Bad Bunny me gustaría sentarme a conversar porque ahí donde lo ves, y aunque las letras son muy explícitas, él debe ser un tipo brillante. Claro que lo es. Entonces, es eso, es sacarle el lado bueno a eso. Y yo lo he entendido, los he aprendido a entender a través del trabajo. Yo prefiero Ricardo Montanero o Alejandro Sanz. Uf, Ricardo Montanero. Amo a Ricardo. También me encanta Alejandro. Claro, pero es una... Pero Ricardo es nuestro señor. Y además amo a esa familia, toda. Mau y Ricky, las novias, Eva Luna, Ricardo, Marlene, todos los amo. Yo prefiero épocas distintas. ¿Cervantes y Florentino o Chino y Nacho? Épocas distintas, pues. Son épocas distintas. Épocas distintas. Pero el mismo amor a los cuatro. Son unos pelados papi. No tenéis preferencia por ninguno. No. No me gustan. Me acabo de encontrar Chino. Ahorita. Lo abracé. Y le desee que estuviese bien. A todos los quiero. Muy bien. Yo prefiero Jennifer López o Beyoncé. Jennifer López, pero la otra es un monstruo. O sea, Beyoncé es un monstruo. Y Jennifer López, ¿viste la edad que tiene? Es otra monstruo. Cada día está más increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Y me encanta. Amé. Amé esto de Nex. Chao. Y al día siguiente, bájalo, ven. Yo creo que eso fue a horas. No, pero nada. Yo creo que... Ya tenía un papá para hacer una foto de ellos en un carro llorando. Es una cosa increíble. Yo amé eso. De verdad. Porque ella habrá dicho, mi hermano, la vida es muy corta. Ya, lo que sigue, vamos por otra cosa. Jennifer López siempre ve mi show. Desde aquí te envío un saludo, Jay. Qué casualidad. Porque ella me escribió. El otro día chateamos. ¿Tú sabes que uno chatea antes de los programas? Y chateamos por YouTube. Se metió en mi cuenta. Ella es así. Es tan divina, ¿verdad? Ella es divina, es amiga. Mi querida Viviana Givelli. Yo prefiero... Ricky Martin o Maluma. Ricky Martin. ¿Por qué? Pues en mi época. Y Maluma lo bailo también, pero es otra cosa. No sé, es que es tan difícil. Porque todo lo bailo, todo lo canto. Todo me gusta, pero voy con Ricky. Épocas distintas. Yo prefiero Daniel Sarkos o Gilberto Correa. No. Con Daniel obviamente tengo más historia. Claro. Pero quiero mucho a Gilberto. Y siempre me dio muchos consejos. Uno de los que me dijo, por ejemplo, es... Yo trabajaría gratis en televisión. Oh, wow. Porque tú lo que generas afuera es por lo que haces aquí. Y tiene toda la razón. Totalmente. Tiene toda la razón. Le mando un beso enorme. Con uno tengo mucha historia. Y al otro lo admiro también demasiado. Esta chuleta, esta me molesta. Porque me pones a escoger. Y en la vida no me parece que uno tenga que mover tanto. No, lo que pasa es que la gente sabe que son cosas hipotéticas, pues. Wow, exacto. Bueno, están los dos. Yo voy a dar rapa esta prueba. Muy bien. Bueno, ya. Pasaste bellísimo este juego que se llama Yo Te Fierro. ¿Viste cómo yo soluciono las cosas? Solucionalo. Ponme buena nota. Ponme buena nota. Sin ningún tipo de complejidad. Porque mira que va yo a sentarme aquí. Yo siempre estoy del otro lado. Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tu sueño realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor realtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí, señor. Él te va a guiar. Él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte. Preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia. Así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Licor by Clark en nuestras ocho sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Licor. Mi querida Viviana Givelli, ¿tenéis vos amigas reales dentro de tus compañeras en el mundo del espectáculo? Yo soy de pocas amigas. Exacto, porque es que el mundo del espectáculo es complicado. Y de repente la gente dice, mi arma, pero ¿por qué? Si tienen un trabajo que les gusta. Que casi no son, no es mucha conchupancia. El mundo es complicado. Es complicado, exactamente. El mundo de los médicos, de los abogados, de los ingenieros. Pero vos tenés, si tenés amigas reales en el mundo del espectáculo. Sí, y tengo amigas por fuera. Tengo amigas del colegio, de la universidad. Ahorita me encontré con una de ellas en los parques, que tengo 45 años y me está desde cuarto grado. Y en el medio también. Tengo muy buenas amigas. Noelia Arteaga, María Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Katy Cardoso, pero ella está en España. Con las que constantemente se escriben, se reúnen, se hablan. Siempre hablamos y somos generosas y hacemos cosas. Y creo que ahí no hay ego, ¿sabes? No hay... Yo, ¿ves lo que te digo? Yo siempre mantuve mis amigos por fuera y conecté con algunos de adentro. Y trabajé mucho con ellos. Vienes en novela, los invitaba a programas. Pero finalmente te quedas con Raquel Lares. Es muy amiga mía, Raquel Lares. ¿Qué te hace feliz? En este momento de mi vida, estar en paz. Estar tranquila. Esa es mi felicidad. No soy de grandes cosas para ser feliz. Necesito estar con mi gente, con mi familia, con mis seres queridos, saber que están bien. Seguir trabajando, sentirme útil, ayudarme a ser feliz. Yo no pude ejercer medicina, pero me gusta ayudar. Eso es algo que... Eso es un don de servir. Claro. Eso me hace feliz, por ejemplo. Y me gusta entretener. O sea, yo soy una tipa feliz. Soy feliz en el estado en que estoy. Estoy acompañada, no estoy acompañada. Soy feliz, te lo dije en el carro, con lo que tengo y con las cosas que todavía no tengo. No, yo soy feliz en cualquier... Que van a llegar. En cualquier estado. En el estado de Carabobo, en el estado de Zulia. Bueno, en el estado de Mérida también. En el estado de Mérida, en Aragua, en cualquier lado. Guajama y Venezuela, vos sois Venezuela. Tranquilidad. Fíjate algo. En la actualidad, en la actualidad, ¿qué creéis que te falta por hacer? Viajar más. Seguir acompañando más a mis hijos, porque están muy chiquitos y eso es lo que quiere todo papá o mamá. Completar algunas cosas a nivel personal, de mi vida personal, no que la he abandonado, pero la he puesto un poquito al lado por trabajo y por ocupaciones. Dedicarme más a mí. Quiero vivir más. No trabajar menos. Vivir más. O no, sí, trabajar menos. Claro. Espérate, vivir más y seguir trabajando un poco menos. Esa sería la... Sentiste en algún momento de tu vida que trabajaste demasiado y vivías menos. Claro. Es que te he trabajado demasiado. Y es precisamente lo que en este momento decís, ya va uno. Quiero vivir más. Sí. Y aligerarme más. Llevar una vida más simple todavía. Aprender a viajar con una mochila, vivir con menos, simplificarme la vida. Creo que... Yo creo que soy parte de la madurez. De esta etapa. Bueno, digo yo. Digo yo, porque hay gente que lo veo con mi edad y parece... Madurar yo ni que fueras fruta, mi reina. Pero eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. ¿Querés estar más simple? Simplificar tu vida. Sí, sí. Simplificar la vida. Pero no querés parar de trabajar jamás. No, porque amo mi trabajo. Porque amo lo que... Lo que amo. O sea, siempre me vas a ver activa en algo. Me encantaría poner una casa hogar, por ejemplo. Oh, wow. Sí. Una casa hogar. A mí siempre me han gustado los chamos. Como... Ya había... Hay un proyecto... Lo que pasa es que es complejo hacerlo en Venezuela. Por diferentes razones. Claro. Pero hay una... Una cosa que yo vi en Guatemala. Que me invitaron. Se llama Hope of Life. Y yo dije, este proyecto me encantaría montarlo en Venezuela. Pero que... Y es una cosa inmensa, grandísima, que alberga gente. Este... Necesita... Es tan... Es tan impresionante ese proyecto. Y la gente paga por trabajar en... ¿Sabes? Oh, wow. Es increíble. Increíble. Y es autosustentable. Es hospital. Alberga a... A gente... A niños que recogen de... De... De la sierra. O sea, no, no, no. Es una belleza. Me encantaría montar algo así en Venezuela. Pero bueno. En algún momento. En algún momento. Será. Viviana Ghibelli. Estoy profundamente agradecido y feliz que hayas aceptado mi invitación a venir a la... A la silla amarilla. No te imaginas la emoción que tengo de... De... De poder... De una vez y por todas tenerte enfrente y poder haberte hecho esta entrevista. Y voy a... A permitirme... Eh... Porque te tengo ahorita aquí tan cerquita. En que me deis un consejo. A ver. Como entrevistador. A ver. O como entrevistador o de repente como... Eh... Como artista, pues. Que en este mundo es tan, tan, tan complejo. Yo no es que haya comenzado a llegar en el mundo del espectáculo. Pero sin tener a alguien... Tener a alguien como vos enfrente, tan exitoso, a quien admiro tanto y que quiero tanto por todas las cosas lindas que habéis hecho en la televisión. Pues yo sí te voy a decir, ¿qué consejo me darías a mí? Antes de decirte... Viviana, que es tu cámara, dar un mensaje a todas las personas, tus fanáticos, pues. Voy a... A... A permitirme ese... Este... Este detallito, pues. Sé tú. Uno se encuentra en la vida. Eh... Profesionalmente uno se encuentra. Al principio todos arrancan medio perdidos y tal. Hasta que uno se encuentra. Yo creo que tú te encontraste hace mucho tiempo. Tú sabes. Tú sabes qué es lo que le gusta a la gente de ti. Y qué haces bien que le gusta a la gente. O sea, uno... Uno dice... Ay, este soy yo. Y a la gente le gustó eso. Y soy yo. Y eso es maravilloso cuando sientes eso. Y ahí arrancan tus motores. Ser uno mismo. Creo que es lo mejor. Y prepararse. No hay nada que no se logre con preparación. Tú te sientas a hablar con alguien. Y te sabes la vida y la entrevista va a quedar bien. O por lo menos correcta. Pero tú nunca vas a quedar mal. Tú te sientas y te estudias un guión y te preparas y te asesoras y escuchas. Y ese personaje sale. Y así es todo en la vida. A ti, tú estás muy bien encaminado. Tú eres tú. Eres negociante. Tienes... Eres espontáneo. Tienes personalidad. Eres tú. Eres tú. Y sigue eso. Que te reconozcan a ti. Que tus personajes te acompañen. Eso lo estás haciendo muy bien. Porque eres tú quien los crea. Si tú no estás, ellos no existen. Que nunca te coman. O sea, eres tú. Y tú eres interesantísimo. Yo te lo dije. Yo te hice un programa. Y la gente amó tu parte. Y amó a la Codorniz. Claro. Que por ser vos fuiste la primera que entrevistó a la Codorniz. Déjame decirte. Ay, me encantó. Bueno, a toda la gente que nos vio, tus plataformas, ¿dónde te pueden seguir? Ah, bueno, por YouTube, Viviana Givelli TV. En el Instagram, Viviana Givelli. Y ustedes busquen el resto porque es muy largo. También tengo TikTok, pero hago TikTok de vez en cuando. También hace TikTok. Ay, sí. Es muy divertido. Pero ahí sí me orientan mis hijos. Porque ya... Esto ha sido un aprendizaje. ¿Sabes qué? Sí le quiero decir a la gente. Porque a ti te sigue gente joven y también te sigue gente de otras edades. Que quizás tiene miedo de arrancar este tipo de cosas. Atrévanse. Atrévanse. Esto, aquí entramos todos y más. O sea, si usted sabe, arregla matas. Y le gusta, quiere hacer algo como esto. Y usted, ¿cómo se siembra una matita de caragota? O cómo se... Usted haga su... Ponga su camarita, su teléfono y averigüe con alguien. Usted va a ver que al tiempo va a tener su público. Porque hay gente que le interesa lo mismo que usted hace. Una torta, unas bandejas. Unas matas, una cosa. Todos tenemos espacio. Pero no se quede con las ganas. Nunca se queden con las ganas. ¡Aplausos, por favor! Es ella. Única, mágica, irrepetible. Viviana Givelli. Mi amor, gracias. Amor, gracias a ti. Me encantó venir. Me encantó venir. Bella, 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 bella. Ay, además te emocionó, Viviana. Ay, mi amor. Bueno, querido, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube de Viviana Givelli. Qué fácil, porque mientras ustedes se suscriban, eso nos motiva a seguir haciendo entretenimiento sano, lindo para ustedes. No, no, o sea, imagínense que ustedes prendan YouTube y no estén ando. O prendan YouTube y digan, ¿dónde está el programa Viviana? No está Viviana, exacto. Entonces, la vida no tendría sentido. Exactamente. No tendría sentido, su vida fuera gris. Horrible. Sus deudas aumentarían. Por favor, se reirían menos. Exactamente. Entonces, ustedes simplemente nos dicen suscribirse, denle ahí, es gratis. Entonces, como les digo, siempre hoy estuvo conmigo la bellísima, siempre hermosa Viviana Givelli. Y yo soy Nando de la gente de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Gracias por haber venido. ¡Adiós! ¡Adiós!